hemos sobrevivido bastante bien gracias a dios y gracias a los diferentes segmentos de nuestro negocio o sea los canales de cable han han beneficiado de que la gente están en casa el mercado publicitario ha bajado mucho pero octubre que acaba de cerrar fue un mes muy fuerte para nosotros en términos de la producción ha sido digamos muy difícil en términos de producir lo que hemos dedicado es a desarrollar y tenemos mucho producto ya como más o menos listo para empezar a producir yo creo que principalmente más allá del cob y esto lo recalco siempre es estamos en un cambio muy grande en el mundo de la televisión abierta y la televisión de pago y esa brecha cada vez se profundiza entonces estuvimos en contacto con todos nuestros clientes de free tv de américa latina estuvimos reunidos con absolutamente todos y todos tienen como la misma visión de recuperamiento para el 21 de volver a necesitar contenido muchos canales utilizaron sus stocks durante este año eso quiere decir que usaron los rams usaron todos los derechos que por lo general los canales usan el primero el segundo y luego dejan el resto ahí recurrieron a todo eso otros canales lo que hicieron es alargar sus producciones originales y tenían un magazine de no sé de 3 a 4 ese magazine fue de 4 de 3 a 5 de 3 a 6 todo para tratar de achicar costos y riesgos y el año que viene tienen todos una visión de bueno vamos a necesitar contenidos no se están venciendo los contratos el pay está avanzando de una manera este enorme que liderado por los sb odis ya el año que viene todos los pays conocidos y los grandes grupos que tenían el la punta de lanza eran sus canales de cable y de a poquito tímidamente armaban algún sb odis algún cachapa alguna auténtica este año en el 21 están todos con la punta de lanza de sb odis y sus canales de pago por detrás tenemos ciertos proyectos que para ahora no podemos anunciar grandes a nivel de serie pero yo creo que una de las cosas a rescatar de lo que dijo jim y que tiene que ver con esto que tú dices es es alinear la producción original en contenido que el grupo de medios también consume también le va bien con eso y buscar socios estratégicos en américa latina y y